Edison Delgado Jr. a batir récords en elecciones al Consejo de Cali Y la misma gente lo impulsa uno a seguir este camino Cuando uno nace en un ambiente político, ¿a qué ojo hay uno cuando está de niño? ¿Hay algún tipo de juego, alguna actividad que ya empieza uno a ver que tenía la vena? Más que la actividad es las mismas personas que rodean a mi padre Y empieza a ver uno esa dinámica donde la gente se pone eufórica, contenta cuando los logros políticos se llevan a cabo Y más contento se pone uno cuando las mismas personas lo aman por la calidad de persona que es mi padre Y por la calidad de persona que es mi madre Entonces todo eso hace como un juego, conjuga en que finalmente uno termine siguiendo los pasos de ellos ¿Usted qué estudió? ¿Dónde se ha estado preparando? ¿Y qué ha hecho antes de aspirar a ser candidato al Consejo? Bueno, yo estudié parte de mi bachillerato en el seminario San Buenaventura Y me gradué en el colegio franciscano Pío XII De allí hice un pregrado en economía en la Universidad de Howard en Washington DC Después hice una maestría en negocios internacionales en la FIU Es una universidad que queda en Miami Y después hice unos estudios complementarios en la George Washington University Sobre estrategias de campañas electorales El marketing El marketing, exactamente Y después hice un seminario de jornadas empresariales en la Escuela de Administración de Barcelona Usted, digamos, no solamente está prestinado Usted se ha formado y se ha estructurado también dentro de su propia integridad para ser un político Y diría más aún, más que la parte de la ciencia y el conocimiento Uno también se forma en lo que tiene que ver con la ética, los valores y los principios Y todo eso finalmente hace un juego bastante interesante como ser humano Y poder llevar a cabo no solamente los pensamientos políticos Sino los proyectos que como persona uno se traza en la vida Bueno, ahorita viene una campaña para el Consejo Uno podría pensar, bueno, el hijo de Edison Delgado va a heredar, entre comillas El caudal electoral de su papá, que es muy importante, cada vez más importante en Cali ¿Eso es así o usted está en su propio proyecto y su propia apuesta? Bueno, voy a ser sincero La realidad es que mucha gente pensará, y sí es cierto, y es muy cierto Hay un caudal electoral muy importante Pero, nosotros desde el comienzo de la campaña Dijimos que íbamos a trabajar como si no tuviéramos ningún voto Y esa ha sido nuestra consigna Y todos los días nos reunimos con líderes nuevos Nos reunimos con personas que están llegando a este proyecto político Así que el caudal electoral es importante, pero estamos trabajando como si no tuviéramos nada O sea, la apuesta es recorrer barrios, comunas, llegar a otros sectores Porque veo que de pronto la apuesta también trata de conquistar otro tipo de gente Que además está muy apática con la política Es totalmente cierto Pero las personas que están apáticas se conquistan solamente con una sola actitud Y es decirle a la gente la verdad En la medida que nosotros le digamos la verdad a las personas Le digamos que hace un concejal, que hace un alcalde Y le digamos hasta donde van nuestras propuestas Son cuatro propuestas básicas Y la gente va, uno va generando confianza entre las personas Y uno va conquistando ese electorado Y estamos llegando a todos No solamente estamos llegando a los barrios, a las comunas Estamos llegando también a diferentes sectores sociales Representativos de la ciudad Sectores privados, sectores públicos Y bueno, ahí estamos haciendo nuestra tarea No ha sido fácil Porque hay personas que ya están apáticas a la política Porque lo han abusado, los han manoseado Pero nosotros estamos llegando con... Se han desilusionado en algunos casos Totalmente En muchos casos Incluso, yo también decido que en alguna parte En mi vida también he votado por unas personas Que terminan desilusionándolo a uno Por eso la gente hay que hablarle claro, conciso Y con la verdad Y la meta electoral que tenemos alta La idea es poder sacar la mayor votación histórica Para el Consejo de Cali Bueno, sacar la mayor votación histórica Estamos hablando de cuál es la apuesta Cuál ha sido el récord Cuál ha sido el tope de un candidato Al Consejo de Cali Y a cuánto aspiran ustedes Bueno, nosotros estamos aspirando a 30 mil votos Es una apuesta bastante interesante Ambiciosa en términos electorales Y lo que tenemos hasta ahora Hemos investigado Tenemos unas mayores votaciones nominales En el caso de Tamayo Que fueron 14 mil en su época Polinar Salcedo Entonces, tenemos que sobrepasar esa barrera ¿Tamayo Fernando o Jorge? Tamayo Fernando De Partido Conservador ¿Qué fue la última votación más alta? 14 mil votos, aproximadamente 14 mil, la idea es duplicarla Y pasarla incluso Y pasarla con la ayuda de Dios y de los amigos Así lo vamos a hacer ¿Y qué dice su papá? ¿Le gusta que usted esté en la política? ¿O como algunos papás prefieren que sus hijos Estén en otros campos? ¿Cómo ha sido eso? Le voy a ser sincero, doctor Oscar Y amable audiencia Déjeme el doctor online Bueno, lo voy a ser sincero a todos ustedes Mi padre siempre ha sido una persona que le ha gustado tener la familia alejada de la política Pero llegó un momento en la vida donde él se vio presionado por todas las cabezas del movimiento político De generando confianza del Partido Liberal Donde las personas mismas le decían Hombre, senador, miremos a su hijo como los posibles precandidatos dentro del movimiento Incluso había otro hermano mío, habían tres personas más Y entre todos finalmente la presión terminó ejerciéndola sobre este servidor que habla Y él le tocó, diría yo, por la presión finalmente decir Hombre, va usted Edinson Pero sí habíamos varios Y bueno, le tocó por primera vez mezclar la política con la familia Así es ¿Va a llegar usted al Consejo de Cali? Creo que la apuesta está concreta, sacar la mayor votación Vamos a ver qué pasa porque todo el mundo está moviendo ¿Qué haría usted en ese primer semestre como concejal? ¿Cuál sería esa labor que llegaría a hacer? Muy bien Primero pues con la ayuda de Dios y de los amigos sí vamos a llegar al Consejo Pero hay varias cosas que haríamos en el primer semestre que llegaríamos al Consejo de Cali La primera es que definitivamente hay que organizar la casa Y no solamente hablo en términos de procedimientos y procesos Sino también el aspecto físico porque el Consejo tiene que ser digno de lo que representa Está en un sótano, incluso hay oficinas que han tenido que cerrar porque no pueden funcionar O sea, darle dignidad al Consejo de Cali Volvernos a reprogramar mentalmente a ser mejores ciudadanos La apuesta es llegar con unas ideas concretas, con unos proyectos de concejal Porque muchos candidatos al Consejo terminan hablando como candidatos a la alcaldía Y se confunden cuando son elegidos Así es Y terminan también confundiendo todo a la audiencia, a las personas, a la ciudadanía en general Se terminan confundiendo Porque vamos a encontrar, y lo he encontrado Candidatos al Consejo prometiendo, alumbrado, prometiendo pavimentación Cuando todo el mundo sabe que la ejecución del gasto y el ordenamiento del gasto lo hace el alcalde Y el concejal tiene unas funciones muy bien definidas dentro de la normatividad colombiana Y dentro de esas funciones pues siempre están como las tres principales Que es la presentación de proyectos de acuerdo de índole del concejal Tenemos lo que es también el control político y fiscal de la administración De la contraloría y la personería Y la gestión pues que la gestión va de acuerdo pues al alcalde Pero digamos que las principales funciones circulan alrededor de esas tres principales funciones Y hay otras más, pero pues las personas no podemos confundir que un concejal Este haciendo promesas de alcalde Eso tenemos que tenerlo muy claro al momento de elegir sus representantes al cabildo municipal Bueno, doctor Delgado, pues mucha suerte Esperamos verlo en esa política, con todas esas propuestas que usted lleva Y pues mucha suerte en lo que ya entra en la campaña, que ya está empezando a entrar en forma Así es, muchas gracias a usted, Oscar, a toda la audiencia por abrirme este espacio unos minutos Y poderme dirigir a todos Y bueno, vamos a esa apuesta, vamos a hacer la tarea bien Hay que ser serios en los compromisos Y vamos a asumir esto con seriedad Para rendirle a la ciudadanía lo que verdad se merece Muchas gracias